Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré No quiero más nada, solo conocerte más Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré No quiero más nada, solo conocerte más Solo conocerte más, solo conocerte Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré Tanto tiempo busqué